Hola y bienvenidos al canal la cocina de la mamá, mamá cocina autas, en la receta de hoy os traigo unas patatas para flojos o patatas rafa que fue el que me enseñó la receta y le dedico este vídeo Ingredientes que vais a necesitar, patatas, sal, aceite de oliva virgen extra y en este caso le vamos a poner hierbas provenzales Así que nada, procedemos, se van a hacer en un momentito una receta express que lo podéis poner de guarnición o de entrante o de acompañamiento a carnes, pescados, se hacen en un momento y en el microondas Venga, empezamos y os cuento Bueno mamá cocinautas, lo primero, pelamos nuestras patatitas y la vamos a cortar, la vamos a ir poniendo en este bol que tengo aquí preparado Le hemos pasado un poquito de agua a las patatas, las hemos lavado y nada, simplemente unas rodajitas, las vamos a hacer a rodajitas tampoco muy finas, vale Una cosa como, a ver, os voy a compartir para que veáis un poquito el grosor de la papa, vale, una cosita así, más o menos, así manualmente y ahora os sigo contando, vale Bueno chicos, ya tenemos aquí nuestras patatas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerle sal, su sal, vale Y ahora vamos a ponerle lo que es las hierbas provenzales Aplicadlo generosamente, eh, bastante cantidad, yo le voy a poner bastante cantidad Incluso ahora es bueno moverlas con las manos para que se impregne bien, vale Yo le pongo muchísimas porque a mí me gusta así que se pagan mucho a hierba provenzal Y el último paso, coger la botellita de aceite de oliva Y lo que vais a hacer es, pues ponerle un buen chorroncito de aceite de oliva Su sal, sus hierbas provenzales y poco más Ahora las patatas las podéis hacer o bien en microondas, que en este cacharrito lo tapáis Y lo ponéis a máxima potencia, unos 15 minutos que quedan pochaditas Pero al final me he animado y las voy a hacer en el horno Vale, en la bandejita de horno que también quedan muy ricas Así que voy a pasar las patatas a la bandeja del horno Voy a echarle un poquito más de sal, más hierba provenzales Y ya preparo el horno y lo metemos Horno preparado mamá, cocinautas Calor arriba y abajo Vamos a ponerlo como a 160 grados Y aproximadamente unos 20 minutitos En mi horno, vale Dependiendo si lo hacéis también en el microondas Yo la otra vez que lo hice al micro Que quedan más pochaditas, también quedan buenas Lo puse a máxima potencia, pues unos 15 minutos Aquí en el horno lo pongo como a... Como mi horno calienta bastante Ya os digo, a 160, calor arriba y abajo Pues eso, unos 20 minutitos Así que nada, me dispongo y ahora os enseño el resultado Se han quedado mamá cocinautas nuestra Rafa Potectos Como veis, muy sencillo Rico, sano, natural, de acompañamiento De entrante para carne, para pescado Incluso se me ocurre, le podéis cuajar unos huevos por encima Y os queda también riquísimo Así que nada, espero que os haya gustado la receta Si os ha gustado, ya sabéis Le dais like, mano para arriba Suscríbete al canal para que no te pierdas nada Y nada, nos vemos en la siguiente video receta Y sígueme en Instagram Que estoy como Ángeles en la red Y ahí comparto mi día a día Aparte de cocina, muchísimas cosas más Un saludo y hasta la siguiente receta Mamá cocinauta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!